¿Sabe que uno de los retos que tienen los pequeños negocios en nuestro país es la modernización financiera? Estamos hablando que más del 90% de las empresas de nuestro país son micronegocios. Y un segmento que estaría dirigiéndose en esa ruta es el de las tortillerías, a partir de la iniciativa de una fintech, estamos hablando de Finsus, que está anunciando un acuerdo con el gremio de las tortillerías para modernizar en la capital del país a unas 18 mil unidades, unos 18 mil establecimientos que podrán acceder a servicios de banca digital. Pero que nos platique Carlos Marmolejo, CEO de Finsus, de este proyecto, pues que suena muy interesante en esta ruta de buscar mejorar la eficiencia en la parte financiera de los pequeños negocios. Carlos, muy buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Hola Rogelio, qué gusto me da saludarte y pues muy contentos de poder compartir con ustedes, con tu auditorio, estas buenas noticias que estos microempresarios arrancan con el pie derecho este segundo semestre para poder justamente, como bien dices, bancarizar los servicios a través de una tortillería. Entonces estamos muy contentos. Estamos hablando de un acuerdo que tiene Finsus con el Consejo Nacional de la Tortilla, ¿verdad? Es correcto. Fíjate que el Consejo Nacional de la Tortilla y Finsus establecimos una alianza estratégica que está compuesta por varios caminos. Uno de ellos es la capacitación, la educación financiera, que es muy importante. Realmente nos sorprende que todavía, aún en la Ciudad de México, estos microempresarios están muy poco bancarizados. Vimos que menos del 30% de las tortillerías cuentan con una cuenta de banco. Sus finanzas las llevan totalmente en efectivo. Pues ya nos podemos imaginar que los pagos a sus empleados, que en promedio tienen tres empleados cada una de las tortillerías, y el pago a sus proveedores, todo se hace en efectivo. Entonces vimos una gran oportunidad de algo que llamamos, en vez de poner un granito de arena, poner un granito de maíz en cada tortillería a través de la digitalización. Y es ahí donde empatamos, junto con el Consejo Nacional de las Tortillas y Finsus, con este programa de educación financiera, por supuesto, pero también de herramientas digitales 100% automatizadas, que embonen con este nicho de mercado de microempresarios, y que permita hacer un 360 de beneficios, tanto para los clientes, los dueños de las tortillerías y sus empleados. Sí, y supongo, Carlos, que esto va, además de la capacitación, pues va a requerir tener una infraestructura que soporte estas operaciones digitales, y que permita a las tortillerías, además de vender este producto muy importante en la alimentación de toda la población, pues poder ofrecer otro tipo de servicios. Es correcto, Rogelio, y atrás de todo esto hay mucha inversión tecnológica, muchas horas de construcción, de muchas ideas y de innovación, y se resume en algo muy sencillo para todos. Se descarga la aplicación de Finsus, cualquier tortillero que se afilie al Consejo Nacional de la Tortilla entra a este programa de manera gratuita, puede descargar la aplicación de Finsus. La aplicación, por el simple hecho de ser miembro del Consejo Nacional de la Tortilla, se pinta de un color especial nuestra propia aplicación de Finsus que cualquier ciudadano puede tener. En este caso, los empresarios, la misma aplicación se les personaliza y podrán vender tiempo aire en sus tortillerías, podrán aceptar pagos de servicios como la luz, por impresionante que sea, sigue siendo un dolor para las personas ir a pagar el recibo de la luz, cobran muchas comisiones en muchos lugares. Aquí lo estamos haciendo sin costos, sin comisiones, sin cobros ocultos, estamos poniendo a través de un teléfono celular toda esta tecnología para que puedan ofrecer servicios de venta de tiempo aire y de pagos de luz y 200 servicios más como pagos de catálogos, etc. Entonces, eso empodera a los tortilleros para que no solo tengan ingresos a través de la venta de la tortilla, sino que puedan tener un ingreso adicional y sobre todo empiecen a ahorrar, a invertir y a aceptar pagos digitales en cada punto de venta donde se realiza esta venta de tortillas. Claro. Normalmente esta industria, la de la tortilla, pues es parte de un ecosistema donde también está la masa y otros insumos que forman parte de los productos que se venden en una tortillería. ¿Se van a incluir también en este proceso de bancarización, Carlos? Estamos buscando abarcar todo el ecosistema de las tortillerías, de los empresarios, que les permita pagarle a sus proveedores. Vamos más allá, Rogelio, porque el hecho de empezar a recibir pagos de esta manera, de poderle pagar ellos mismos a sus empleados a través de este modelo de FinSUS que es de ahorro, de inversión, donde ganan rendimientos cada que se les deposita su nómina, pues puedan acceder también a créditos justos y créditos dirigidos. Estamos platicando, nos acompañó el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y estamos en conversaciones para que se puedan dar créditos dirigidos a través de la plataforma. ¿Qué significa esto? Que si se va a financiar, se va a apoyar a una tortillería para que la pinte bien, para que compre maquinaria de última generación, se puedan dirigir créditos y no se lo puedan gastar en unos 15 años, no se lo lleven a otros propósitos que no están definidos, y podamos enfocar para capital de trabajo, para la mejora de estas tortillerías. Fíjate que nos enamoró muchísimo que su presidente, el presidente del Consejo Nacional de las Tortillas, Homero García, perdón. Homero nos decía que hay mucho entusiasmo por las tortillerías para poderlas pintar incluso de colores mucho más bonitos, que sean llamativos. La tortilla es algo esencial y que nos conecta a cada uno de los mexicanos. Por ahí dicen que no hay mexicano que no sea comedor de tortillas. Por supuesto. Y eso nos debe llenar de orgullo y por eso Finso se compromete en este programa que estamos seguros que va a permitir mejorar la infraestructura de esta hermosa empresa, de esta hermosa industria. Estamos empezando por la Ciudad de México, pero vamos a nivel nacional. Esa es la idea. Lo hacemos aquí porque hay conectividad, porque hay un poco más de acceso, pero la idea es irnos a cada rincón del país, en cada tortillería y que rinda frutos, que puedan empoderarse estos negocios a través de la digitalización. Entonces vamos, es un trabajo, Rogelio, que nos falta mucho para continuar. No es de una sola chispa, sino este es el inicio que esperamos sea permanente, que podamos crear ecosistemas, aceptará tarjetas de cualquier banco. Finso cree en la banca abierta, Finso cree en que tenemos tantos millones de mexicanos subatendidos financieramente, hablando que hay espacio para todos y queremos crear ecosistemas. Entonces este es el primer empujón que estamos dando justamente para que más participantes se unan. Tenemos mucho por hacer. Creo que se debe acabar también el tema de solamente dar créditos con tasas altas y que ese sea el camino de la inclusión financiera. Eso no es salud financiera. Recientemente la Conducef en conjunto con él y Neji lanzaron un estudio de lo que significa la salud financiera de los mexicanos y pues está muy amolada esa salud financiera. La parte del ahorro y de la inversión que tú mencionas también es muy importante. Esa liquidez que puedan tener estos negocios debe aprovecharse para que estos recursos tengan algún rendimiento. Es correcto y ese es el camino. La inclusión financiera empieza por ahí, por el acceso. En el caso de las tortillerías, en cinco minutos pueden descargar la aplicación y enrolarse sin necesidad de salir de sus centros de negocio. Y lo demás, pues hay que empujarlo, hay que crearlo. Habrá incentivos para las tortillerías. Tenemos que hacer empujones. En este caso no es mágico. Tenemos que trabajar con las organizaciones también de otras industrias. Por supuesto. Vamos a lanzar próximamente un programa de lealtad también para que se unan más industrias y podamos crear ecosistemas donde nos apoyemos en la canasta básica. Al comprar tortillas ganemos puntos para que con descuento compremos leche. En fin, una serie de beneficios que se derivan justamente de este primer paso, de esta primera chispa que nos va a permitir la formalización, que eso es bien importante y que tengan acceso a una cuenta, ya tienen su cuenta clave al bajar finzos, ya tienen conectividad con el resto de las bancas, ya podrán aceptar pagos de cualquier tarjeta de crédito, débito. La gente que tiene programas sociales podrá comprar tortillas de manera directa en estas tortillerías que se van afiliando. En fin, es una serie de beneficios donde también los seguros juegan un papel muy importante, los microseguros. Entonces, este es el inicio de una gran relación que queremos verla, no solo en el sector de la tortilla, sino en sus consumidores, en los proveedores y por supuesto en todas aquellas fintechs que también están ávidas de buscar espacios en México. Y, pues bueno, ese es el primer paso que damos y que queda abierto para que más participantes se unan y podamos hacer un México mejor a través de estas iniciativas. Como tú dices, el acceso al mercado financiero va a ayudar mucho a estos micronegocios. Carlos Marmolejo, Sío Definsos, gracias por acompañarnos esta tarde y compartir detalles de este proyecto que va a ser muy importante para los micronegocios en nuestro país. Que tengas muy buena tarde. Un abrazo, Rogerio, y un saludo a todo, todo, doctor. Gracias. 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 Gracias.